En el operativo Impacto 293, policía judicial decomisó varias armas de fuego, incluido un fusil. Aparentemente las armas eran alquiladas a organizaciones delictivas que operaban a nivel nacional. Esperaron pacientemente y sobre todo con la seguridad que las armas estaban en casa, ingresaron de madrugada. Son los agentes de la policía judicial de la subzona Pichincha quienes con el apoyo de elementos tácticos del JIR allanaron una vivienda en el sector de la Vicentina, centro-oriente de Quito. En este lugar era donde se almacenaba y se comercializaba las armas de fuego para organizaciones delictivas. Acciones de inteligencia revelaron que un hombre de 58 años de edad guardaba de forma clandestina armas largas y cortas que supuestamente las alquilaba y vendía a integrantes de bandas criminales para cometer diferentes hechos delictivos en varios puntos del país. Aproximadamente nuestra investigación la venimos realizando hace unos cinco meses en el cual podemos determinar que era ese mismo tiempo que venía realizando este tipo de actividades. Bajo la supervisión del fiscal los agentes policiales revisaron la casa, las armas fueron apareciendo, las tenía camufladas en cajones de armarios y en estuches especiales. El propietario o custodio no tenía ningún permiso para su tenencia, es decir, las guardaba de forma ilegal. Sabe que es prohibido tener armas de fuego, está en este momento detenido por tenencia de armas de fuego. El armamento era de grueso calibre, encontraron un fusil acá de fabricación americana con dos alimentadoras, cuatro pistolas con sus respectivas alimentadoras, cartones con munición de diferente calibre, estuches y otros accesorios. En la audiencia de calificación de flagrancia, el juez penal dictó en contra del sospechoso prisión preventiva por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Luego de las diligencias judiciales, las armas ingresarán al departamento de criminalística para determinar si fueron utilizadas en hechos delictivos, incluso asesinatos. En Quito informó Iván Casamen.